Hola familia, bueno, ya el taller va teniendo una pinta bastante más organizada, digamos, aunque por supuesto esto se va a ir cambiando a lo largo de los meses, pues irán cambiándose las cosas de sitio para adaptarlas mejor a la necesidad y demás, pero en fin, por lo que voy a hacer hoy, voy a hacer una mesa, pero la parte importante por supuesto no es el tablero final y demás, pero sí que quería compartir con vosotros una manera o la manera que yo hago las mesas de trabajo, que es muy sencilla, muy rápida y súper, súper estable y además como casi todos los garajes, los pisos no están totalmente nivelados, por lo tanto le vamos a poner patas regulables, unas patas regulables que veréis que es fácil y que económico sale. Vamos a ello y ya os digo, vamos a hacer un vídeo rapidito para que veáis cómo se hace eso y en el siguiente paso, en los próximos días, hacemos algo de la extracción de serrillo y demás. Venga, vamos allá. Bueno, vamos a empezar por marcar las medidas de nuestra mesa y vamos a cortar cuatro piezas iguales. Vamos a utilizar la primera pieza que cortemos como referencia y siempre utilizar la misma, así evitaréis que vaya progresivamente cambiando la medida. Una vez que tenemos las cuatro, vamos a hacer dos bandejas, una vez que tenemos los cuatro, digamos, al largo, vamos a cortar el ancho. El ancho lo vamos a medir y le vamos a restar el grosor de las longitudinales, con lo cual tendremos al final la medida que queremos. Y en este caso voy a cortar seis, tiene, tiene, vamos a poner una central para que tenga más fuerza, ¿vale? Aquí vamos a hacer una, vamos a hacer, a unir la madera de la forma más sencilla posible. Y esto es sencillamente dos tornillos por palo y pegamento, cola. Es suficiente, más que suficiente, los tornillos van a ser de sargento, van a ser presión y el pegamento cuando coja tiene mucha superficie, así que va a ser más que suficiente, ya lo veréis. Bien, ahora no es más cuestión que ensamblar lo que ya tenemos preparado. Y esto es un proceso, es un proceso sencillo y bien rápido, no tiene mayor historia. Bien, una vez que ya tenemos los dos marcos completados, lo que vamos a hacer va a ser medir la altura. Y a esta altura vamos a hacer las cuatro patas en las que se va a apoyar, ¿bien? A esta altura le vamos a restar el grueso de la superficie que queramos utilizar de tablero menos unos seis o siete milímetros que van a necesitar para las patas regulables, ¿vale? Y una vez que tenemos la medida ya establecida, cortamos las cuatro patas. La parte interesante viene ahora, justamente después de esas cuatro patas. Lo que vamos a hacer es determinar la altura de la pata más baja, la bandeja más baja, cortamos cuatro patas y añadimos dos veces el ancho de las dos bandejas y nos va a dar la medida exacta de lo que tenemos que cortar. Como estáis viendo ahí, no tiene mayor historia, pero de esta manera las bandejas se van a apoyar. No solamente van a estar atornilladas y encoladas, sino que se van a apoyar en la pata pequeña y la bandeja superior en ese trozo que estamos poniendo extra, con lo cual la fuerza de la mesa va a ser tremenda. Todos los tableros van a estar apoyados, no van a estar, digamos, solamente con el encolado de los tornillos, sino apoyados en una pieza más de madera. Eso es un añadido extra que le da una rigidez y una fuerza tremenda a las bandejas, ¿vale? Luego no hay más que ensamblarlas. Como veis, no tiene, estoy marcando con un lápiz donde va la cola para no salirme de ahí, vamos, tampoco es que sea necesario, pero siempre, en fin, ayuda. Como veis, es un trabajo repetitivo y muy, muy fácil, ¿vale? Ahí una vez que tenemos las cuatro patas vamos a hacer un agujero en cada uno de los huecos donde van las bandejas. Y una vez que tenemos eso, será cuestión ya de sencillamente ensamblar toda nuestra mesa. ¿Veis? Ponemos los dos marcos. En este caso, si hay alguna etiqueta, alguna grapa, cualquier cosa, donde va a encolar. ¿Veis? Estamos utilizando esta manera porque ahora al poner la pata está sujetando tanto, como veis, el vertical como el horizontal. Las coge la junta, se va a apoyar completa, lo cual le da aún más estabilidad a la mesa, que si hubiéramos hecho el marco al revés, ¿vale? Como veis, introducimos el tornillo y lo sacamos un poco porque siempre, para que tenga mayor, para que apriete con más fuerza, es buena idea hacerlo así. Y en este caso, sí, estoy expandiendo la cola con una brocha porque es interesante. Esta es la parte crítica, es donde más fuerza debe de tener. Gracias. 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 Y como veis, es bien sencillo. Es un proceso muy, muy fácil. Ahora chequeamos que está a escuadra y ahí lo tenemos. Ahora vamos con las patas regulables. Las patas regulables es muy sencillo. Se llaman tinots, son tornillos que vienen con unos ganchitos para meterlos en la madera y hacer una rosca. Y simples tornillos normales. Ahora hacemos los agujeros en las patas teniendo en cuenta de que tenemos esos dos tornillos que fijan la parte de abajo de la pata al otro para no chocar con ellos. Ponemos los cuatro tinots y no es más que enroscar los tornillos y ya tenemos nuestras patas regulables. Súper sencillo y súper económico. ¿Vale? Y ahora, como veis, ha quedado exactamente la altura. Ahora, los tableros, cuando el tablero está completo, a mí no me gusta cortarlo en la sierra de mesa directamente. Así que prefiero cortarlo con la sierra radial, la sierra circular. Es más fácil, con una buena línea recta, como en este caso, es mucho más fácil y más seguro que manejar un tablero tan grande directamente en la sierra de mesa. Así que ahora ya es a gusto vuestro el tablero que queráis utilizar. Eso es lo de menos. Lo importante es que veáis que la construcción es muy sencilla y que es muy, muy fuerte. Con lo cual podéis crear tantas superficies como queráis y las mesas de trabajo son súper, súper útiles. Ahí la tenéis. Bueno, familia, una mesa... Aquí lo importante realmente no son las medidas. Lo importante es el tipo de construcción para hacer el marco de la mesa. Es súper resistente, es regulable y lo podéis adaptar a cualquier medida. Con lo cual podéis poner las superficies de vuestro taller a la misma altura todas, de manera que podáis pasar las piezas de un sitio para otro con poco esfuerzo. Básicamente eso es lo que... Esa es la mayor ventaja que tiene. Esto es lo que quería compartir con vosotros esta semana. Espero que os haya gustado. Seguiremos todos estos días. Vamos a seguir, por supuesto, con los sistemas de extracción de polvo, soportes para poner herramientas. En fin, hay muchísimo que hacer en el nuevo taller y voy a ir compartiéndolo todo con vosotros. Desafortunadamente, en lo que es el torno, vamos a tardar un poquito en tocarlo. Básicamente porque no tengo ni madera. Todavía tengo que salir a buscar madera. Así que, por el momento, la verdad que tengo muchísimas ganas, pero vamos paso a paso. Antes de nada, quiero hacer las cosas bien para que el taller dure mucho tiempo. Así que, en fin, nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, no olvidéis suscribiros. Si os ha gustado, pulsadis me gusta y si alguno quiere y puede echar una mano, ahora es más necesaria que nunca. Ahí abajo tenéis el enlace a Patreon. Venga familia, hasta pronto. Chau. Chau.